Hola amigas y amigos, ¿saben dónde es el plan? El plan es con Ernest y Bottom en el Teatro Milán todos los domingos a las 12.30 horas. Con su sana distancia, todas las medidas sanitarias y con teatro seguro. A partir de ya todos los domingos, 12.30, Teatro Milán, para toda la familia. ¡Vénganse! Ernest y Bottom es una obra de dos viejitos que se encuentran en un asilo y uno de ellos es Gruñón y el otro es un enamorado de la vida que se está sorprendiendo a cada instante. Y trata de ese encuentro y de cómo se combinan esas energías y cómo descubren que la amistad es un ingrediente importante en sus caminos. Es un lenguaje escénico. No me hagan caso con mi definición. No es una definición literal, sino es como desde mi experiencia. Ese es el lenguaje que puede abrir una puerta universal en donde se pueden conectar tanto infancias como personas adultas y cualquier circunstancia, cualquier situación abordada desde el clown te permite llegar directamente a conectar, a empatizar. Porque el cuerpo está muy involucrado, la sonoridad y digamos que el discurso o las palabras están más adentro en el interior. Entonces eso permite que la relación sea como un encontrarnos en el parque como niñas, niños y solo cruzar miradas y decir vamos a jugar, juguemos juntas y juntos. Creo, bueno, para mí tiene su complejidad. Es la primera vez en mi experiencia que hago una obra de corte clown y ha sido una experiencia muy bonita porque ha sido una experiencia acompañada de gente querida y ha sido un proceso guiado, muy a detalle por Gerald Linajera y Lucía Pardo que fue asistente también de dirección. Y bueno, creo que tiene su complejidad porque requiere otra energía corporal, requiere otros códigos, pero ha sido muy disfrutable, la verdad, y creo que eso se transmite al público. Y para mí, creo que haría trampa porque sea con o sin texto, creo que lo más importante y lo que para mí se queda de este proyecto es las personas con las que lo hago. Siendo que el ambiente, el que el ambiente, el equipo sea así de generoso, así desde el amor, así desde la ternura, podríamos hacer una obra con o sin texto y sería igual de... Gozosa. Gozoso y complejo al mismo tiempo. ¡Ay, eso está muy fuerte! Es una experiencia como circularmente con un cóctel de emociones. Emoción por volver a sentirnos así de cercanas las personas involucradas en el proyecto y de poder volver a convocar a personas, a audiencias, que después de echarnos todo este clavado en esta encerrona, pues podemos volver a mirarnos y podemos volver a convivir desde la risa, desde el encuentro y desde esta historia que hacemos con mucho amor y con mucho cariño para ir retomando la presencialidad que es urgente desde mi punto de vista. Regresar al teatro para mí, para Ernest y Bottom, pues es un paso importante, creo que es un paso vital en la experiencia y creo que ha sido muy bonito escuchar, sentir al público después de este año y meses y confío en que la gente tiene ganas de pasarla bien, de divertirse, de conmoverse, de salir de sus casas, de escuchar y sentir una historia y bueno, los esperamos aquí en el Teatro Milán. ¡Gracias! 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 Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!